¿Qué es el rechazo a los hechos bochornosos, violentos y absurdos que ocurrieron en la Asamblea Nacional de Venezuela? Me parece que los golpes que recibieron los diputados de la oposición, la violencia, la agresividad, es un acto y es un hecho que merece ser denunciado ante la Unión Interparlamentaria y el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria. Por eso, señor Presidente, quiero decirle que en la próxima reunión de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que va a tener lugar en Ginebra, Suiza, en el mes de octubre, presentaré una solicitud formal al Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria para que le haga seguimiento al caso de la violencia y de la agresión que han sufrido, tanto física como verbal, como moral, los diputados de oposición que desde la acera democrática, civilizada y pacífica, defienden unos ideales, defienden unos principios que deben ser de todas maneras respetados, no agredidos. Muchas gracias, señor Presidente.